Música ¡Mierda! Hay uno en ese pasillo ¡Tústico! ¡Era... ¡Uno vine a declarar venganza por la muerte del general Bobrani! ¡Uno se debe pagar por el ciclo de violencia contra nosotros! ¡Curtos! ¡Vamos a vengar la muerte del general Bobrani! Edificio 2 asegurado Entendido, vayamos a la zona de impacto Aquí hay un video de Hassan Hassan es su héroe Van a necesitar un nuevo héroe Mira esto Las armas Un cartón gitano ¿Qué demonios hacen aquí? Irán usa un cartel para el transporte Dame nombres, John Las armas Hassan trabaja con los narcos Espera Abarcaza es de los narcos Abarcaza es de los narcos Más del cartel Por aquí ¿Estás bien? No es nada ¿Y tú? Estoy bien Puede que Hassan esté solo No por mucho tiempo ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Carajos! ¡Lárguense de mi casa! No vine a lastimarte Estoy buscando a alguien ¡Mierda, no los pierdas! ¿Dónde está el tipo que pasó por aquí? ¡Oye, espera! ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Carajo! Watcher, envío a un médico Civil herido Entendido ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad Policial local Laswell se comunicó Solo haz lo que dice ¡Aclaremos todo! Llamaremos por radio al llegar ahí Por aquí Camina con cuidado aquí Estos barrancos son peligrosos ¿Conoces el camino? Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto Los narcos lo callaron ¡Ratotirador, cuévanse! ¡Tirador abatido! ¡Qué buen tiro, carajo! ¡Eh! ¡Llévatos aquí al norte! ¡No pueden entrar, ricos! ¡Sí, comandante! El ejército nos rastrea Ganaremos un poco de terreno ¡Amigo! ¡Nos trajiste a un gallejón sin salida! ¡Sí, saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡No pierdan su grains! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Tirador caído! ¡Ya cayó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que encontré algo aquí, Capitán. Vamos. Lo empujo, zújaras. Sí. Ok, encontramos un pasaje. Buen trabajo. Mira esto. Bingo. Atención.